¡Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente, ahora desde una forma remota, pero con el mismo corazón, a un nuevo programa de Desarticulados! Desde que aparecieron en el género de horror en el cine, los zombies o muertos vivientes se han convertido en una pieza clave del terror en el colectivo de la fantasía audiovisual. Empezando por La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero, o el video musical trailer de Michael Jackson, pasando por los videojuegos de Resident Evil o Left 4 Dead, hasta los cómics y las series de The Walking Dead. Los zombies tienen su lugar entre los coleccionables y los coleccionistas, pues varias marcas han cubierto el mercado de las figuras con los muertos andantes. Es notorio que ahora los zombies son todo un subgénero de culto en la cultura de las figuras de colección y acción. Y el extraordinario, genial, el ya ya, la biblia sapiente de la figura de la acción, Bruno Aleka, ha preparado su top five. ¿Cuál es el primero, Bruno? Bueno, el primero vendría a ser el zombie militar o soldado zombie de la colección de palizades de Resident Evil o Biohazard, como le llamaban en Japón, ¿no? Esta figura en particular es del 2001. ¿Te acuerdas de que la colección empieza porque los primeros videojuegos fueron muy populares? Entonces salió una colección de 7 pulgadas que era más o menos grandecita. Debe haber tenido más unas 12 figuras de repente por ahí, por lo menos casi una docena de figuras. Y las figuras, aunque tenían bastante articulación, no eran tan posables como uno esperaría, ¿no? ¿Y este salía en la película, en el videojuego? ¿Cuál es la historia? Estos son más que nada basados en el videojuego. Si te das cuenta, este de acá en particular, a pesar de que hay varios zombies en el videojuego, eligieron este soldado en particular para poder hacerlo figura. También hay un policía, también hay un guardia de seguridad, hay un militar pero de desierto, ¿no? Pero este de acá es el primero que salió, el militar verde, ¿no? Ese lo ves con la cara bien compuesta, el detalle de toda la descomposición de la cara, las heridas, la sangre de algunas partes. Viene con una pistola y viene con su perro, ¿no? Y viene con una base que dice Resident Evil. Me llama la atención que las articulaciones son articulaciones medias zombiescas, ¿no? Para dar movimiento tipo zombie. Claro, las articulaciones en este caso, en las rodillas, sí son de bisagra, ¿no? Igual que en la ingle, pero los tobillos están doblados en la escultura, entonces no importa qué tanto dobles la rodilla, nunca se va a poder parar derecho. Y después, en los brazos, tiene también esta articulación de disco, que solamente hace que gire el brazo. Extraordinario, vamos entonces al segundo lugar. ¿Cuál sería el segundo? El segundo de tu top five. Es el zombie de la colección Resident Evil Archives, o los archivos de Resident Evil que sacó NECA en el 2007. ¿Y esto también es del videojuego? Sí, está basado en el videojuego totalmente. Ahora, este zombie, en realidad, es una reedición de otro zombie que salió anteriormente de Resident Evil 2 o 3, ya no me acuerdo bien, pero, bueno, es que en realidad no conozco tanto el videojuego, porque yo nunca juego videojuegos de zombies, porque me vuelven loco. No, no, a mí me aterra jugar a los videojuegos de zombies. Entonces yo solamente sé que el videojuego es lo máximo porque veo cómo lo juegan, pero yo jamás lo he jugado. Pero este zombie, como te digo, es una reedición de este otro zombie que se llama el Crimson Zombie. Es un zombie especial que tenía uñas largas y que era todo rojo, que venía con un terno, venía con una mirada bien extraña, blanca. Pero después lo reeditaron para los archivos de Resident Evil y NECA lo volvió a sacar en el 2007. En esta ocasión lo sacaron mejor, le reesculpieron los brazos y le hicieron todo un acabado de más potrefacción, no tan fresco y no tan sangriento. Ahora, otra de las cosas más chéveres de este zombie es que se le pueden sacar los brazos, es lo máximo. Los brazos se le pueden sacar como que le estás haciendo daño en el videojuego. A veces en el videojuego, cuando tú le disparas a un zombie, a veces se hace pedazos. Le quitas el brazo, le arrancas la pierna, se cae en el suelo. En este caso, esta figura no se distingue tanto por su articulación, sino por su escultura y por las posibilidades como figura. Y vamos entonces al tercer lugar. ¿Cuál es el tercero? Bueno, en el número tres tenemos a Earl de la colección El Ataque de los Muertos Vivientes. Es básicamente una colección que solamente sacó tres zombies y los reeditaron como dos o tres veces, sacando ediciones especiales, ediciones raras. Pero las dos variantes principales, las dos variantes regulares de estas figuras, es una versión caucásica y una versión afroamericana. Hay otra versión que es más rara, que brilla en la oscuridad. Estas figuras son súper articuladas, pero en este caso Earl tiene más articulaciones de lo normal. Tiene como 18 o 20 puntos de articulación. Y lo más bacán es que abre la boca, puede abrir la boca y tiene la panza abierta y se le pueden sacar las vísceras para que se pueda arrastrar mientras él camina. ¿Y se llama Earl por el programa en particular? No, básicamente les pusieron nombre a los tres personajes que sacaron como zombies. Hay una zombie mujer que está arrodillada, que tiene pelito de verdad y que no es muy articulada. Ella se llama Helen, ya con H, Helen. Y el otro, que es el delgado, el flaquito, que se llama Jake. También son articulados, pero no son tan articulados como este gordito, Earl. Y ahora en el número dos tenemos a... Ah, el Solomon Grundy de DC Collectibles de Arkham. Esa figura es realmente brutal porque es como dicen los gringos, es massive, ¿no? Sí. Es que es pesada, es pesada, es como para... Si alguien te va a robar, le lanzas a Solomon Grundy y ahí queda. Peor que un latillo, que un quincón pirámide. O sea, te puede servir para trancar tu puerta, para asustar a tu perro. O sea, es un mega morazón. Esa figura mide como 12 pulgadas, ya. Es enorme, mide poco más de 12 pulgadas. Es una figura bastante pesada, tiene bastantes articulaciones, tiene muy buen detalle y está hecha en base a la escala de 7 pulgadas, porque las figuras de Batman Arkham son de 7 pulgadas en su mayoría. Y esta figura en este personaje, digamos, en el videojuego, es enorme. Así no solamente es ancho, es gigante, ¿no? Y una de las cosas que más me gusta es que se le puede abrir el pecho y puedes ahí sacarle el corazón, ¿no? Y se ve todo en el interior. Es terrible. O sea, de verdad es un zombie alucinante. Todo el mundo sabe que el único zombie por excelencia es Solomon Grundy, ¿no? Que él es una especie de zombie revivido con magia vudú, pero al final de cuentas es un zombie. Entonces, como lo han hecho en la saga de Arkham, es alucinante porque de verdad parece un zombie realmente post-facto. Muy interesante. Además, o sea, Solomon Grundy es un personaje que tiene varios orígenes. En algunos se indica que es una planta, ¿no? Le hacen una analogía con something, ese tipo de... Como una planta mezclada con un muerto. Porque tú, tú una historia. Pero realmente, sí, coincido completamente contigo que esto debe estar en el número dos. Pero antes del número uno, me dicen que hay una mención honrosa. ¿Cómo es eso? La mención honrosa es porque le tengo mucho feeling, mucho sentimiento, ¿no? Mucho apego a este videojuego Plantas vs. Zombies. Y el zombie que sacaron... Fueron el zombie que sacó esta marca... ¿Cómo se llama acá? Jazz Juárez. No, Jazz Wares. ¿No? Esta marca Jazz Wares sacó... ¿Qué? Jazz Wares. Jazz Wares. Jazz Wares, sí. Jazz Wares sacó esta línea de figuras de Plantas vs. Zombies. Y este zombie en particular, si lo ves, es de 6 pulgadas y media, casi 7 pulgadas. Las proporciones son tipo caricatura. Es igualito al videojuego. Y lo mejor es que se le pueden quitar los brazos. Entonces, en el videojuego, cuando tú le disparas, las plantas le disparan las pepitas, poquito a poquito van cayendo sus pedazos. Cuando cae la cabeza, es que el zombie ya se murió. Entonces, aquí se le cae un brazo, se le cae el otro brazo, pero este bicho sigue andando. Entonces, hasta que se le caiga la cabeza. Y es bien bacán. Escúchame, pero este juego sí lo has jugado. Claro que sí, ese juego sí lo he jugado. Lo jugaba con Paty siempre. Es nuestro juego clásico. O sea, no jugabas, no jugabas Resident Evil, pero no jugabas Plantas vs. Zombies. Sí. Por favor, y ahora vimos cuál es el número uno. El más bravo para Bruno de los zombies. Ustedes saben que mi amigo Bruno es una persona muy exquisita en los top top. Vamos al primer top five. ¿Cuál es el número uno? Para mí, por lo menos para mí, es el Tarman, ¿no? El Tarman de la colección del regreso de los muertos vivientes. No es una colección en realidad. Te refieres al que decía más cerebros. Exacto. Para mí es el zombie cero porque fue la primera película de zombies que yo vi. Y ese fue el zombie más alucinante que pudo haber en toda mi vida. ¿Ya? Esa película fue la primera película de zombies que yo vi. Y de verdad nunca la pude terminar de ver en el cine cuando era niño. O sea, yo tenía creo que ocho años cuando la vi. Ya en el cine, siete u ocho años. Y no era para niños. Ya ni siquiera sé cómo me metí al cine. Pero era... Pude meterme algunas veces porque la primera vez apenas apareció el zombie y salí corriendo del cine. Pero lo interesante es que este zombie es un zombie particular, ¿ya? Porque para hacerlo, el director Dan Omanon no puso a un doble para que se pusiera todo el traje, el maquillaje y todas esas vainas escurriendo. Puso a un actor. Y este actor fue elegido no solamente porque era actor, sino porque también era recontra delgado y alto. Entonces, todo el traje que le pusieron más a los animatronics de la cara se veían alucinantes. Y mucho del trabajo del terror que nos causa está hecho por el actor más que por el maquillaje. Es impresionante. Y eso también nos muestra el ingenio de la época. Porque no solamente hicieron el típico zombie que era lento y que mordía, sino que hablaban, a pesar de lo putrefacto que estaban, y pensaban, porque te das cuenta, también, o sea, para poder abrir una puerta que estaba cerrada por lo débil que era, este hombre, este zombie utiliza una cadena con gancho y una polea para poder sacar. O sea, era un zombie recontra ingenioso, no puedes escapar de ellos. Y esta figura en especial está muy bien esculpida, aunque tiene poca articulación, la escultura es tan, pero tan buena que de verdad, de verdad, no lo necesita. Viene con una base de la almacén de suministros médicos donde la encuentran y viene también con un fondito pequeño donde está la tapa, donde está él, antes de que se convirtiera en toda esa cosa nauseabunda que ves ahí. Y ahora, esta figura, le tengo mucho, mucho cariño, porque es una figura que no solamente está bien hecha, sino se demoró mucho tiempo en salir desde que la anunciaron. Porque la anunciaron más o menos 2007, 2008, y se demoró hasta en 2009, 2010 de salirse. El Tarman realmente marca una, marca el terror de una generación. Y ahora que tú ves, yo de ahí me acuerdo que lo vi en el cine, y además me acuerdo que llegué a ver esta película tarde y solamente había un sitio adelante en primera fila, se me vino todo el gato, fue horroroso, pero lo que más me acuerdo era, más cerebro. Y a mí después de eso, tanto terror me dio, pero ahora que tú lo dices, que es cierto que no solamente era un zombie que hablaba, sino que pensaba. Creo que estoy completamente de acuerdo que ese es el top número uno. Extraordinario siempre tu conocimiento, querido amigo, y espero que les haya gustado a todos este programa por Halloween con el top 5 de los zombies. Y esto ha sido un programa más en Desarticulados. Desarticulados. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que apretes la campanita para pasarte la voz cada vez que tengamos alguna novedad. Y si quieres ver algo más, checa estos videos que están bien simpáticos. ¡Gracias!